www.canaltro.com Recordemos que al ser despedido este funcionario de la Administración Municipal tuvo que pagar una indemnización que supera los 230 millones de pesos. Los funcionarios que en estos momentos rinden versión libre son Pedro Anel Rodríguez, Sandra Chacón y Florentino Rodríguez. La audiencia se ha extendido a un poco más del mediodía de hoy y se prevé que hacia finalizando la tarde terminaría esta audiencia pública. Eso es todo por el momento, lo que podemos informar desde la Contraloría Municipal de Bucaramanga. Sigan ustedes en estudio.